Mi proyecto nace debido a la necesidad de reinventarme ya que mi negocio anterior, el Transantiago, se acabó. Fue un momento en que quedé en cero, con muchas deudas y desorientado, porque yo pensé que iría a jubilar con ese negocio. Y me di cuenta que los negocios no son eternos. Yo creo que esa fue mi mejor experiencia y que donde se involucró todo lo que tiene que tener un empresario. Que son la fuerza y la capacidad de reinventarse. Yo había visualizado que en el tema del transporte de carga había mucho espacio y de ahí poco a poco lo fui plasmando. Me di cuenta que el negocio consistía en proyectar al cliente a través del transporte. Nosotros nos sentimos parte de la empresa que representamos. Al cliente le transparentamos todo el proceso que nosotros hacemos. A través de internet, en tiempo real, los controles de temperatura de su carga y la ubicación de su carga. Y eso ha sido un valor fundamental. Mi crecimiento al comienzo fue muy lento porque yo disponía solamente de los recursos propios. Tomé mi primer crédito con bastante miedo. Encontré que esa es una herramienta de crecimiento muy, muy relevante. A través de los créditos Corfo yo he podido acceder a un nuevo camión que acaba de llegar y que es realmente una muestra gráfica de los apoyos que Corfo nos presta a nosotros los emprendedores. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿y usted? Esta es nuestra nueva adquisición. Esto es lo que se puede lograr con un crédito Corfo. Aquí podemos tomar una muestra de lo que fue mi primer camión. Y hoy día, orgulloso, yo me puedo dar vuelta y decir, este es mi futuro.